Rubén, ¿podría hablarnos un poco sobre cómo es este nuevo sistema de energía solar? Esto es una instrumentación de lo que ya se viene desarrollando hace muchos años. Se denomina energía distribuida, se genera a través de un decreto que hace el EPRE, la Autoridad Provincial, en el cual estipula las distintas condiciones que deben cumplir, administrativas y técnicas, cualquier proyecto de energía distribuida. Obviamente termina participando el municipio, por parte nuestra se ha generado ya la ordenanza de adhesión, donde se plantean los distintos requisitos que debe cumplimentar para poder el inversor, quien invierte en este tipo de energías pueda desarrollar su producto y a la vez generar la venta a la distribuidora. Bien, entonces la persona que quiera llevar a cabo este sistema tiene que venir aquí a la municipalidad. Primero no, primero lo genera en la empresa distribuidora, llámese DEMSA o la empresa del lugar, la aprobación del EPRE, con estas dos aprobaciones recién viene al municipio y allí se cumplimentan los requerimientos con la ordenanza respectiva. Bueno, muchas gracias. Por nada.